El siguiente programa es una presentación de ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. La oración no debe ser un evento en nuestro día a día, sino que algo tan natural como respirar. Esa comunión, esa conexión con nuestro Dios debe ser de forma permanente a través de la oración. En línea con Dios, con Claudio Bustamante Mi Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba La oración es algo fundamental, básico en la vida de todo creyente. Debemos ser personas de oración. A través de los años se nos han traspasado ideas, muchas de ellas alejadas de lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Debemos orar y orar es conversar con Dios, hablar con Dios. Esa comunión que debemos tener todos los días con nuestro amado Dios. Los oídos de Dios están atentos a las oraciones de sus hijos. La Biblia nos enseña que Dios no rechaza al corazón contrito y humillado. Por lo tanto, sabemos que tenemos estas promesas maravillosas, que Dios atiende las oraciones de sus santos. Dios atiende las oraciones de la iglesia. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa, es una iglesia robusta, una iglesia que ora es una amenaza para el infierno, para el reino de las tinieblas. Y sabe que durante estos días, esa idea me ha estado dando vueltas en la cabeza. Que el diablo teme a una iglesia que ora, una iglesia que ora es una iglesia poderosa, una iglesia que ora. Ve la mano de Dios moverse, ve la respuesta de Dios, pero antes debemos haber orado. Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. La palabra del Señor dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Sabe, yo me maravillo al saber que nuestro Dios, que es tan grande, Él ha querido que usted y yo tengamos esta comunión con Él, este vínculo, esta conexión con Él permanente. La Biblia dice, orad sin cesar. Por eso que cobra valor el despojarnos de ideas equivocadas respecto a la oración. En la Biblia encontramos diversas oraciones y encontramos también que hay gente orando en diversas posiciones físicas. Pero más importante que la posición física del que ora es la disposición del corazón. Jesús, lo podemos comprobar en todo su ministerio, oró. Jesús, lo vemos en diversos pasajes bíblicos, orando, apartándose para orar. También lo vemos en situaciones como, por ejemplo, cuando Él estaba crucificado. Ahí estaba orando, ahí estaba hablando con Dios. Por eso que la oración se debe de transformar en nuestra vida en algo natural y tan natural como respirar. Por eso digo que tenemos que despojarnos de ideas equivocadas de la oración. Porque hay diversos tipos o diversas formas de orar. Está esa oración que Jesús enseñó en Mateo 6, la oración privada, la oración secreta. Pero también encontramos oraciones públicas y, como les decía hace algunos segundos, diversas posiciones del cuerpo. Pero lo que no debería pasar en nuestra vida, que la oración sea un evento, que la oración sea eventual, sino que orar de forma permanente. Por eso me he sentido atraído en traerles esta reflexión, fundamentada, por cierto, en la palabra del Señor. Porque cómo es que la Escritura nos diga y nos dé esta instrucción, orar sin cesar. Que quiere decir orar permanentemente, orar en todo momento. ¿Cómo se puede hacer eso? Alguien puede decir, si no puedo estar permanentemente de rodillas. Esa es una forma de orar. Y creo que es una muy buena posición estar de rodillas para orar porque es símbolo de humillación. Pero hay gente que a veces por enfermedades, porque están postrados o lisiados, no pueden ponerse de rodillas. Entonces, ¿cómo es o qué actitud es la más importante? Por cierto, es la actitud del corazón, del que ora. Dios quiere que nosotros estemos en contacto permanente con Él. ¿Qué significa eso? Que usted, mi hermana, cuando está ahí en la cocina, cuando está preparando el alimento, el almuerzo para el día, la cena, la merienda, usted está ahí hablando con Dios, conversando con Dios. Está planteándole al Señor a lo mejor situaciones, necesidades o le está agradeciendo. Porque oración no solamente es pedir, sino que la oración contiene alabanza. La oración contiene peticiones, claro, porque ahí llevamos nuestras peticiones al Señor. Se las expresamos. Él las conoce, por cierto. Antes que pidamos, si aún no está la palabra en nuestra boca, Él ya la conoce. Pero Dios quiere que vayamos. Dios quiere que encontremos un deleite en la oración. Dios quiere que vivamos conectados con Él, utilizando ese término tan común y tan recurrente hoy, que vivamos de forma permanente conectados con Él, a través de la oración, hablando con el Señor, exponiéndole nuestra vida. Usted puede estar ahí, como decíamos, cocinando y está hablando. Usted está intercediendo. El Espíritu Santo le puede estar trayendo a la memoria hermanos, hermanas o su familia. Y ahí está usted orando. Ahí usted está agradeciendo al Señor por lo que hay en esa olla, por lo que hay en ese horno. Usted le está dando gracias al Señor por su fidelidad. Porque Él ha dicho en su palabra que no nos faltará el pan y el agua. Y seguramente en nuestras mesas hay mucho más que eso. Así que estamos ahí orando. Está usted trabajando en el tractor. Está usted trabajando quizás con el alado. Está usted en el campo podando. Está usted en el campo cosechando. Y ahí usted puede estar hablando con el Señor, orando, intercediendo. Oración en todo momento. Oración en todo lugar. Oración tan natural como respirar. Eso tenemos que hacer. Vida permanente de oración. Y claro, llegará el momento donde no estaremos con ninguna otra actividad. Donde separaremos en el día un tiempo exclusivo de encuentro con el Señor. Donde dejaremos las distracciones. No estaremos trabajando. No estaremos cocinando. No estaremos haciendo los quehaceres de la casa. Y dedicaremos un tiempo exclusivo para hablar con nuestro Señor. Para presentarnos delante de Él. Gloria a Dios. Orad sin cesar. Dios quiere que oremos. Dios quiere que nos mantengamos en conexión directa con Él. Y quiero subrayar esto. Que nuestra oración resulte tan natural como respirar. Es que, ¿sabe? Si no respiramos, es que nos morimos. Si nos falta el oxígeno. Ay, qué cosa, hermano. Hermana. Si nos falta el oxígeno. Este cuerpo empieza a tener problemas. No sé si alguien ha tenido la experiencia. A lo mejor de estar sumergido bajo el agua. Ahí, estar en riesgo su vida. Por problemas de oxígeno. ¿Ve? Entonces, el no orar. Por supuesto que nos va a acarrear problemas. Y el enemigo está no tan interesado en sacarte de las actividades de la congregación. El enemigo está interesado en que dejemos de orar. Porque ahí nosotros clamamos al Dios Altísimo. Al Dios Poderoso. Al Dios que tiene el poder de cambiar el rumbo de las cosas. Al Dios que cambia los diagnósticos médicos. Al Dios de lo imposible. Al Dios que no tiene limitación. Dios quiere que oremos. Y que esa oración sea de forma permanente. Usted puede estar conversando con alguien. Que le esté expresando quizás algunas necesidades. Algún problema. Y usted en su corazón. En su mente. Puede estar orando. Puede estar clamando al Señor por esa persona. Intercediendo. Pidiéndole al Espíritu Santo. Que le dé la palabra justa. La palabra que sea respuesta. Para esa persona afligida. Para esa persona necesitada. Usted está en su corazón orando. Oración permanente. Gloria a Dios. Usted mi hermano. Que está ahí escuchándome. Mi hermana conduciendo su vehículo. Puede ahí estar conduciendo el vehículo. Atento a las condiciones del tránsito. Por cierto. Pero ahí estar conversando con el Señor. Ahí estar hablando con el Señor. Ahí estar alabando al Señor. Estar orando de forma permanente. Esa es la voluntad de Dios. Nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. Orar sin cesar. Eso dice la Escritura. Orar de forma permanente. Una oración que resulte una comunicación natural con nuestro Dios. Alguien dijo. Vivir sin orar. Es vivir sin Dios. Mire. La Biblia dice. Orar sin cesar. El Señor nos dijo. Si es que tienen tiempo. Cuando puedan. No, no, no. El Señor dijo. Orar sin cesar. Puedes estar en tu negocio. Puedes estar ahí atendiendo público. Y puedes estar orando. Intercediendo. Rogándole al Señor. Pidiéndole al Señor. Que bendiga. Esa fuente de ingreso. Que Dios ha puesto en tus manos. Que bendiga a la gente. Que vaya a comprar a tu negocio. Que sea bendecida. Que tu negocio. Esté ahí. La presencia de Dios. Que algo especial sienta la gente cuando llegue ahí. Y que tu negocio no solamente sea tu ingreso para el sostenimiento tuyo de tu familia. Y para bendecir la obra. Sino que tu negocio sea también un medio de bendición. Que la gente que compre se vaya bendecida. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Me acuerdo. Que hace varios años. Hablando con un hermano. Este hermano. Me dijo algo que. En realidad nunca había escuchado. Este hermano me dijo. Sabe usted. En su casa. Ore por la silla. Ore por el servicio. Pídale al Señor. Que bendiga eso. Que la gente. Que llegue. A su casa. Sea bendecida. Y sabe que yo. Lo empecé a hacer. Empecé a orar. Y creo que no solamente por eso. Hemos tenido que orar por vehículos. Partiendo por la propia bendición que Dios ha puesto en nuestras manos. Decirle al Señor. Señor. Juntamente con darle gracia. Por cierto. Por esas bendiciones que Él pone en nuestra mano. De decirle al Señor. Señor. Las personas que se suban a este vehículo. Sean bendecidas. ¿Cómo se lo hemos planteado? ¿Cómo se lo hemos dicho? ¿Cómo se lo hemos pedido al Señor? Orando. Orando. Usted diría. Bueno. No sabía que podía orar también por esas cosas. Claro que sí. Claro que sí. Usted puede ir caminando. Usted puede ir en su bicicleta. Y usted está hablando con su Señor. Usted ahí está abriendo su corazón. Ahí usted y yo. Estamos cumpliendo con lo que dice la Biblia. Y aquí en Primera de Tesalonicense. Capítulo 5. Versículo 17. Orar sin cesar. Orar de forma permanente. Orar siempre. Estar orando. En lo que estamos haciendo. Orar. Orar. Y orar. Orar. No solamente de rodillas. Cuando se pueda. Y si es que puede. Claro que está bien. Pero no es la única forma de orar. La Biblia contiene oraciones de rodillas. Oraciones de pie. Oraciones sentado. Oraciones acostado. Oraciones como Daniel. Que Daniel, dice la Biblia. Que oraba. Mirando ahí. La ciudad de Jerusalén. Mirando el templo de Jerusalén. Mire cómo oraba Daniel. O sea. Daniel oraba con los ojos abiertos. Qué lindo hermano. Que me siento contento. Que Dios me permita. Llegar con esta palabra. Donde tú estás en este momento. Y decirte que Dios quiere. Que vivamos orando. Y que la oración que Dios escucha. No es solamente la oración. Que hacemos de rodillas. No es solamente la oración. Que hacemos en el templo. Sino que cuando estamos. A lo mejor ahí acostaditos. Estamos hablando con el Señor. Cuando comienza un nuevo día. Abrimos los ojos. Nos damos cuenta que estamos vivos. Podemos ahí orar inmediatamente. Así mismo. Acostadito. Decirle. Gracias. Gracias Señor. Gracias. Por darme este nuevo día. Gracias Señor. Por lo que has preparado para mí. Gracias Señor. Permíteme en este día. Honrarte. Permíteme en este día. Poder recibir. Todo lo que tú has preparado. Para mí hoy. Y ponernos también. A disposición del Señor. Señor. Aquí estoy. Para lo que tú quieras hacer. Lo que tú quieras hacer hoy. Con mi vida. Cuenta conmigo. Dios. Decirle. Plantearle eso. Al Señor. En oración. Orar sin cesar. Una oración natural. Tan natural. Como respirar. Mire. Orar sin cesar. Sabe. Hay un hombre. Conocido. Matthew Henry. Que dijo lo siguiente. Donde quiera que Dios. Haya un corazón que ora. Este corazón hallará un Dios que escucha la oración. Me conmueve a mí. Que Dios esté. Permítame decirlo así. Que Dios esté tan interesado en escuchar nuestra oración. Me conmueve a mí que Dios valore tanto, tanto nuestra oración. Me conmueve. Me conmueve. Que Dios con todo lo que es. Sabe. Nos diga en su palabra. Que no dejemos de orar. Que no dejemos de orar. Y sabe. Vamos a. Apocalipsis. En el capítulo 5. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice. La poderosa palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Cuando hubo tomado el libro. Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos. Se mostraron delante del cordero. Todos tenían arpas. Y copas de oro. Llenas de incienso. ¿Me estás siguiendo? Mire lo que tenían. Se lo voy a leer una vez más. Y cuando hubo tomado el libro. Los cuatro seres vivientes. Y los veinticuatro ancianos. Se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas. Y escuche con atención. Y copas de oro. Llenas de incienso. Y sigue diciendo la Biblia. Que son las oraciones. De los santos. De los santos. Mire lo que tienen. En sus manos. Los veinticuatro. Ancianos. Que están postrados. Delante del cordero. Delante de Jesucristo. Todos tienen. Arpas. Y mire lo otro. Que hay en las manos. De los veinticuatro ancianos. Copas. De oro. Llenas. De incienso. Que son. Las oraciones. De los santos. Gloria a Dios. Ahí están tus oraciones. Hermano. Ahí están. Mis oraciones. Ahí están. Sabe. Están. En copas. De oro. Porque para el Señor. Son. Preciadas. Las oraciones. De sus santos. Por lo tanto. Quiero decirte. Mi hermana. Que estás escuchando. No estás perdiendo el tiempo. Con orar. Mi hermano. Que estás oyendo. No estás perdiendo el tiempo. Con orar. La Biblia dice. Que las oraciones. Están. En copas. De oro. Que tienen. Incienso. Ahí están. Las oraciones. De los santos. Y sabe. Quiero insistir en esto. Tenemos que enamorarnos. De la oración. Tenemos que. Aprender. Aprender. A que la oración. No es algo. Que se pueda sustituir. Por otra cosa. Sino que. No podemos. Vivir. Sin orar. No podemos. Vivir. Sin orar. Los grandes. Hombres de Dios. Las grandes. Mujeres de Dios. Que aparecen. En las sagradas escrituras. Todos. Fueron. Hombres. Fueron. Mujeres de oración. Sabe. Una iglesia. Unida. Que ora. Es el peor. Problema. Para el infierno. Es por eso. Que Satanás. busca. Busca destruir. Y evitar. Que la iglesia. Ore. Porque sabe. Cuando oramos. No son palabras perdidas. Ya lo vimos en las sagradas escrituras. ¿Dónde llegan nuestras oraciones? Son copas de oro. Que contienen incienso. Esas son las oraciones de los santos. Porque a partir de hoy. Mi hermano. Mi hermana. Debemos de proponernos. Esforzarnos con la ayuda del Señor. Para hacer lo que dice la escritura. Orad. Sin. Cesar. Porque la oración. Para el creyente. Para el hijo. Para la hija de Dios. Debe ser tan natural. Como. El respirar. Dios te bendiga. Un corazón humilde. Nunca ha rechazado Dios. Aún más cuando hay sinceridad. Aunque haya dolor. Es cuando más desea el que lo dejes entrar. En tu realidad. Confíes que él ahí está. Y te levantará. Y te levantará. Esperamos que este mensaje. Haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue. Te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya. Contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros. Lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. A nuestro whatsapp. Más 54 9 26 04 20 42 82. O a nuestro correo electrónico. En línea ministerios. Arroba yahoo punto com punto ar. Recuerda. Que en nuestro canal de youtube. Hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea. Dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.